El 20 de junio vamos a estar en la Plaza Carlos Gardel, a las 7 de la tarde, aquí en Medellín, y a festejar la música con la Orquesta Sinfónica de Antioquia, con la dirección del maestro Andrés Jaime, y una participación muy especial de la cantante Catalina Cuervo, cantante colombiana. Y vamos a hacer un espectáculo, un concierto muy amplio, interpretando la música también de Horacio Salgan. Van a poder escuchar tangos populares, tango de Salgan, un concierto doble que compuso Daniel Minnelli, para nosotros. Sí, el homenaje al tango, la suite rolleana, de Astor Piazola, es decir, un programa absolutamente grande. Los esperamos a todos.